Yo a veces pinto dos cuadros un tiempo, mientras se seca uno pinto el otro, o hago una cosa chiquita para no distraerme mientras se seca el cuadro, en fin. Y pinto con una gran despreocupación. Despreocupación, no, porque son unos cuadros que por ahí me parecen asquerososmente buscando la perfección. Pero, no sé, es una actividad vital. Cuando era más joven tenía un trabajo de ganapá, pintaba de noche, hasta los 50 años he pintado de noche, hasta más de los 50 años. Y bueno, y poder pasar a pintar todo el día fue una... también me rejuveneció, diez años por lo menos. Pinto, como que sea, la cosa natural.